La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Fui por un charipán Y viniste Como un dios del fuego Emergiendo entre las llamas Cortando el humo Y te acercaste y me dijiste ¿Qué te doy, mi reina? Todo Te dije Y las carcajadas colimentaron la noche ¿Cómo te llamás, mi reina? Zulma, Amanda, Curto, Ticulete Pero me dicen la mincha Un placer, Carlos Chongo El alma sagrada de tus besos Que no tengo, mi amor Cómo me gustaría ir contigo, Chongo En el torino Con el volante forrado en tigre Vos irías con unas bermudas y una chomba Y yo iría con un peinado espléndido Con los ojos negros Y te acariciaría los muslos Me acercaría y te diría Chongo Qué buen pingo que tenés, Chongo Pero vos No me dirías nada Seguramente irías pensando en choripanes aplastados por tractores Iríamos por ahí Viajando A puntalara, quizás Muros, borrachos Fumando un porro Y acamparíamos cerquita del río Por el aromita río En una carpa marca cacique Y vos seguramente irías echarte una meada detrás de un árbol Y yo Te diría ¡Chongo! ¿Querés que te la sacuda, Chongo? Pero vos No dirías nada Seguramente vendrías de atrás Y me encajarías un hachazo de amor Que el frío me recogería toda la columna Y me convertiría en un pájaro rojo Te pico blanco, blanco, blanco Y te absorbería como si fuera la clara de un huevo extranjero Pero no, Chongo Solo me empapo en tus recuerdos Sí Oficial La maté Yo La maté Y un día Mientras yo Colgaba los pañales de incontinencia Todos percurridos Todos percurridos Todos cagados En el patio de atrás Desde la silla de rueda Me preguntó por el hamster El hamster El hamster El hamster Tienes a ver lo que te hice tu hamster Le decía yo, oficial El hamster Lo desoyé vivo Y ahora Está enterrado debajo de tu cama Y ahora Ejate 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 ¡Callafe! Cosa de mierda Ya me lo sé a propósito oficial Para cagarme la vida Por eso la maté Porque yo Era bailarina Y peluquera Y me debía mi haste Sí, oficial Yo la maté Y no sabe qué liberación Puse un disco de Axel Fernando Te voy a amar Y hacerte sentir Y bailé Y bailé 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 Como la llama de una vela En un velorio Y es así Y es así Aplausos Y Aplausos